153 familias recibieron atención directa por parte del personal del Instituto Mixto de Ayuda Social en el territorio indígena Conteburica. También se aplicaron fichas de información social, se actualizaron datos y se recibieron documentos para la valoración del otorgamiento de subsidios. Para su atención, cinco personas funcionarias de la Unidad Local de Desarrollo Social de Golfito realizaron un viaje en helicóptero que les permitió minimizar el tiempo de gira de cuatro días a solo dos y acortar el lapso de traslado de cinco horas a 25 minutos. Gracias a la articulación interinstitucional entre Limas, el Área de Salud de Golfito y Corredores y Aviación Civil. El personal salió el 10 de febrero desde el campo de aterrizaje de Coto 47 hacia el Valle de Punta Burica. Pernoctaron en el sitio y retornaron a sus casas al día siguiente. Para esta gira se aplicaron todos los protocolos de vuelo y seguridad, por ejemplo, la cantidad, pesaje y condiciones de salud de las personas funcionarias asistentes, así como el pesaje de los artículos tecnológicos que se requerían en la gira. Este año, el IMAS ha realizado una inversión de más de 82 millones de colones en 145 familias del territorio, el 70% de los cuales está dirigido a la población avancemos, o sea, preescolar, primaria y secundaria. Una buena labor en esta parte de la región brunca.